En Chile tenemos que terminar con los abusos económicos. Ya lo vivimos. Los pollos, el papel higiénico, la farmacia, el gas y también el TAC. En el TAC las concesionarias se han hecho multimillonarios por malos contratos hechos por el gobierno. Tenemos que decirle, se termina la fiesta del TAC. No podemos estar limitando la capacidad laboral de aquellos que tienen deudas con privados. Tenemos que permitir que saquen su permiso de circulación. No podemos cobrar parte sobre parte. Tenemos que entender que necesitamos que el sistema sea mucho más justo. Por eso apoyamos a las distintas organizaciones para que el sistema mejore. Creemos en la propiedad privada, pero no creemos en el abuso persistente y consistente, especialmente a la clase media y clase media emergente. Tenemos que tener una sola tarifa única, no más tarifa alta y tarifa baja. Que lo único que hace es llenar los bolsillos de las concesionarias y perjudicando a la clase media y clase media emergente. Por eso, vota inteligente, vota Parisi, vota la lista A-B del Partido de la Gente para sus candidatos a CORE, diputados y senadores. Yo votaría por el Partido de la Gente porque somos los únicos que no somos ni de izquierda ni de derecha. Somos un partido conformado por ciudadanos comunes y corrientes. Votar por Franco hoy día significa dejar de lado la vieja política. Franco nos ha enseñado mucho. Dentro de eso, de lo que nos ha enseñado, es a destapar la corrupción en Chile. Yo voto por el Partido de la Gente porque es el único partido que le va a rebajar el IVA a los alimentos y a los medicamentos. Yo voto por Franco Parisi por convicción, por mis hijos, por mis nietos, porque es el único que piensa en el futuro, el desarrollo. Y es lo que necesitamos, el país, es avanzar, modernizarnos, porque ya cambiaron los tiempos. Votar por Franco hoy día es votar por el progreso. Chile cambió, Chile necesita otros líderes. Realmente gente común y corriente. Nos unimos, quisimos hacer un partido para poder sacar a los mismos de siempre. Vota inteligente, vota Franco Parisi presidente. El Partido de la Gente es el partido de las ideas. Hoy más que nunca se necesita de eficiencia, eficacia y equidad territorial. Libertad, solidaridad, justicia social, desarrollo económico y industrial. Por una educación inclusiva, digna y de calidad. Apoya a personas como tú. Porque mereces más. Tú tendrás el poder de decisión en el Congreso. Porque promovemos la democracia participativa y el poder de la gente. Gente como tú. Yo te invito a confiar y a conocer a los candidatos del Partido de la Gente. Con las manos limpias, recuperemos la política. Vota informadamente. Para que juntos logremos el cambio que Chile necesita. Vota A-B del Partido de la Gente.